Tele reportaje. José Manuel García Ábalos, Chemanei, está en cabina, platico con él. López de antes, la firma de abogados, auditores, y contadores, más reconocida del sureste, presenta, la entrevista con Emanuel Sivilla. El mismísimo Chemanei en cabina. Hola Emanuel, ¿Cómo estamos? Gracias por este espacio. Qué gusto saludarte. Buenos días. Un saludo a todo tu amplio auditorio, que es bastante, y que te quieren, y la verdad que, y gracias por la oportunidad que nos da para venir a dar a conocer de todos los detalles de Chemanei. Oye, es que estás presumidísimo ahora, que vas a la hora nacional. Sí, sí, sí. A ver, cuéntame cómo se da la invitación, etcétera. Bueno, este, hace como un mes y medio, dos meses, este, los amigos de la hora nacional, pues, se dieron a la tarea de investigar, yo creo que están investigando estado por estado, ¿No? Qué grupos son los que están, pues, más movidos, de su entidad, y pues me hicieron una invitación, primero, oye, pues, Chemanei, pues, ¿Qué te parecería, este, una, en la hora nacional? Oye, pues, somos ciento veinte millones de mexicanos, creo, ¿No? Más o menos, ¿No? Pues, que me escuchen dos millones de mexicanos serían buenísimos, ¿No? Sí, es la hora nacional que se transmite los domingos en todo el país. En todo el país, de diez a once de la noche, entonces, pues, ya llegamos a un acuerdo, qué día lo íbamos a hacer, que también yo tuviera chance, y yo pudiera. Claro. Entonces, yo le puse, le digo, ¿Qué te parece si le ponemos tabasqueinizando a México? Como los tabasqueños estamos de moda, en todos los ámbitos, entonces, me parece muy bien, y le gustó la idea, no, 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 qué bárbaro, estas personas de los locutores, este, ¿Cómo se llama? Fernanda Tapia, no, una belleza de persona, Sergio Bonilla también, entonces, la verdad que nos atendieron muy bien, hicimos un escándalo en el estudio. Ah, sí, vaya, y te cuesta trabajo ser en la verdad que sí, yo me sentía como si tuviera yo aquí en Teleportaje, la verdad, entonces, muy bien, pusimos a bailar a todos, y este, y la idea, ahorita fuimos a hacer, a tocar en vivo, entonces, posteriormente, vamos a tener una entrevista, porque le gustó tanto el ambiente, vamos a tener una entrevista, ya, de la vida de Chimane, como sale, como la vida de Chimane. Claro, tu trayectoria, cómo inicias, y todo lo que has vivido, los buenos y malos momentos, ¿No? Así es, así es, porque hace dieciséis años que empecé con este proyecto de Chimane, y íbamos a unos bailes, que ahora, ya llegamos, lleno total, y cuando empecé, ni las moscas se paraban, entonces, ya te vas dando cuenta que va, esto, te está pasando algo con Chimane, y queremos aprovechar esto, pero no nada más está tal. Estás teniendo los fines de semana, mucha actividad, ¿No? Gracias a yo tenemos. Después de la pandemia, la gente quiere divertirse. Claro, y lo vimos. Bueno, y no digo después de la pandemia, más bien hablo después del confinamiento, porque la pandemia sigue. Sigue. Hago la precisión. Sí, este, el sábado tuvimos un evento ahí en, que te acuerdas que se había suspendido un evento, este, en Paso Real de la Victoria del año pasado, ya lo hicimos este sábado. Y llenaste. Mil ochocientas personas llegaron. Qué bárbaro. Y tuvimos en Zapata, seis mil personas bailando, cuatro horas seguidas con Chimane, y tuvimos en Fonuta, en el playón, cuatro mil personas tuvimos en Tenosique, tres mil personas bailando, fuimos a Paraíso, entonces, algo está pasando. Y vas al béisbol, y la gente, ambientadísimo. Y el martes vamos a estar apoyando a los Olmecas de Tabasco, como siempre, apoyando al deporte, pero y más mis Olmecas de Tabasco, que no puede faltar, Chimanei ahí en los mejores eventos. Claro, y que van muy bien los Olmecas. Muy bien. Buen trabajo. Vamos por más. Chimanei y los Olmecas somos de cosa grande. Eso. Oye, pero a ver, regresando al tema, les pusiste música y los pusiste a bailar. Claro que sí, le gustó mucho el ambiente, dice, es algo muy propio, es algo, un estilo muy diferente, claro, estilo tabasqueño, ¿No? Entonces, por eso queremos, tocamos el tema de a Tabasco, ahí fue donde pusimos, vamos a tabasquilizar México, hicieron la rueda, bailaron, no, 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 era un ambiente. Se echaron relajo. Ambientazo. Pero así, o sea, ¿Para qué queremos entrevistarte? Queremos música, y hay posibilidades que el 15 de septiembre vayamos a tocar a la Ciudad de México, al Zócalo. ¿Ah, sí? Posibilidades. ¿Invitado por la jefa de gobierno? Pues, nos hablaron ya por teléfono. No, te digo, que andas presumidísimo. Sí, 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 pero pues ya no queremos adelantar, pero pues ya lo dije, pues, que más que aquí en este programa. Y no te lo pregunté, tú solito, ¿Eh? Pues sí, aprovechar, aprovechar aquí este espacio, ¿No? Porque la verdad que Chemané quiere ser conocido por telereportaje. Eso, muy aquí, bueno, es nuestro amigo Chemané, y nos da mucho gusto siempre cuando le va muy bien, cuando sigue creciendo, y cuando sigue alcanzando, pues, otros horizontes. Claro. Y otros escenarios. Es la meta, ¿No? Salir de Tabasco, seguir este poniendo a Tabasco muy en alto, vamos a estrenar un video el lunes, vamos a estrenar el nuevo video. A ver, cuéntanos de ese video. ¿Cuál? ¿Cuál es el tema? El tema, el tema se llama, nosotros tenemos un tema ahí en YouTube, no es de Chemané, pero nosotros lo grabamos así en vivo y se ha hecho muy viral. Le encantó a la gente. Juguito de piña, entonces, nos piden, oye, juguito de piña, entonces, ahora grabamos un tema que se llama Cumbien Sax, que ya el lunes va a salir allá en video, va a estar en todas las plataformas digitales en YouTube, y vamos a hacer, vamos a estrenar el video ya el lunes, este, pues, estamos en eso, ya también se va a subir el nuevo material, este, ayer estuvimos platicando con unas personas, con una persona muy importante del medio artístico, se fijó en Chemané, tuvimos una cena, y, y quiere, quiere invertirle en grande a Chemané. ¿Y es invertirle en grande? ¿Qué significa? Es promoción, es televisión. ¿Más allá de Tabasco? Más allá, mucho más allá de Tabasco, entonces, pues, yo me siento muy feliz, muy contento, porque yo cada que salgo de la casa tuya, siempre tengo, primero le doy gracias a Dios por un día más, o un día menos, pero salgo con la mira, voy al centro, muy, sin desviarme de ninguna parte, ¿a dónde quiere llegar Chemané? ¿Hasta dónde quiere llegar? No estoy chamaco, no estoy viejo, pero pues ya sabe que las nuevas generaciones vienen, todo pasa de moda rápido, y yo no quiero que Chemané pase de moda rápido. ¿Y hasta dónde quiere llegar Chemané? Chemané va a llegar hasta donde tenga que llegar, le vamos a poner las ganas que tenemos, tenemos las ganas de las pilas bien puestas, gracias a mi amigo y mi hermano Raúl Fernando Márquez, mi representante, hemos avanzado, la pandemia, este, para muchos no fue mal, para muchos no fue bien, publicitariamente, ese evento que estuve en la sociedad de mamá, me abrió las puertas de muchos hogares, porque nadie estaba haciendo nada, y voltearon a ver Chemané, y de ahí es un parte de agua de que Chemané ya ha ido subiendo un poquito. Las dos de la mañana con veintidós minutos, ¿cómo defines tu música Chemané? Pues alegre, feliz, o sea, la música de Chemané ya es bullanguera, o sea. ¿Qué ingredientes especiales le pones a diferencia de los otros? Pues el estilo de Chemané, o sea, ya no nada más llegas un grupo a tocar a una fiesta, puedes tocar muy bonito, pero cuenta mucho la ambientación, lo que tú le quieras meter, uno, al menos yo en el escenario me me vuelvo un psicólogo, ¿por qué? Porque estoy viendo a todos los que están bailando, a todos los invitados, a todos los que están presenciando mi actuación, a ese no le gusta, a ese sí le gusta, por dónde le voy a entrar, por cómo le voy a entrar, entonces para llegar, no puedes tener contento a todos, pero a la mayoría sí, entonces yo me pongo a relajear con ellos, sin faltarle respeto, lo más que le puedo decir no es ir empanada, pero bueno, ahí, ya, ya nada más me dicen, adiós Divo, adiós no sirve para nada, ¿no? Entonces eso, pero siempre hay interacción con el público, este, la música de Chemané, es alegre, y le ponemos el extra ahí, con lo que decimos, hacemos, fuertecita y cadereo, prendan las luces de su teléfono viejo, y muchas cosas así, que nos hacen ser la diferencia. Y que hacen también pasar un rato sumamente ameno, agradable, olvidarnos de las penas. Ah, claro, y hay una cosa muy buena que está pasando con Chemané, le gusta la música a los jóvenes de catorce a veinticinco, veintiocho años, entonces que es un público muy difícil, y la verdad que eso nos gusta, que que los jóvenes estén pendientes de de lo que pasa con Chemané. María Luz Pérez Maldonado, te felicita Chemané, y dice que tiene un nieto de once años que es tu fan, y que quiere conocerte en persona. Ahí está. ¿Cómo le hace? Claro que sí, pues ya voy a voy a. Te pones en contacto. Me pones en contacto con ella, sí, los niños, los niños, la verdad que. No, ya veo. Llegan a su papá, oye, traje a mi hijo porque eres su fan, se ponen a ver este el video tuyo, y ahí están bailando, y vueltecita y cadereo, las niñas que que tienen ilusión de ser embajadoras, el rebozo arriba, el rebozo arriba, entonces ahí. Vueltecita y cadereo. Y el rebozo arriba. La familia de la Cruz León y Santiago de la Cruz felicitan a Chemané y por sus logros, le desean que siga adelante, y a mí también. Gracias, gracias. Me alegra mucho, Chemané, que nos vayas a participar de todo esto, estar atentos de la hora nacional este domingo. Este domingo y el próximo, son dos domingos seguido, veintinueve y cinco de junio, vamos a estar en la hora nacional, ojalá puedan escucharlo todos porque va a ser muy bueno y se puedan sentir orgullosos de Chemané. Un choquito, un paisano en la hora nacional. Así es. Por ser orgullosos. Vamos, vamos a hacer este, vamos a, a, ¿cómo lo diré? Que, pues, el primer grupo que va a estar tabasqueño en una hora nacional. Sí, sí. Queremos romper las redes. Abriendo brecha. Brecha. Y ahí ya apoyando, si hay algún grupo más adelante que podamos apoyar que que quiera ir. Claro. Le podemos abrir el camino también, estamos abiertos a eso, podemos apoyar a las nuevas generaciones también. Bien, pues, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, Chemané, y ya sabes, el afecto de siempre. Gracias Manuel. Contentos por todo lo que estás haciendo y lo que has logrado. Te agradezco y a ti, a tu amplio auditorio, recuerda que Chemané y el divo forever and ever va por más. Muy bien, prepárense que va por más. Vamos con todo. Las nueve veintiséis, es Chemané en el estudio de Tele Reportaje. Hago la pausa. Chemané en el estudio de